Hemos perdido 12 personas. Asambleista Luis Almeida tiene la palabra. Señor Presidente, hace un rato escuché a varios parlamentarios y dije, qué bien, vamos a ser constructores aquí en la Asamblea. Y salió un proyecto corregido de consenso, cual fue la ley anterior que aprobamos. Eso debemos mantenerlo siempre, señor Presidente. Y permítame felicitarlo por esa tolerancia, porque hay que tener tolerancia. El general Alfaro decía que había que darle la palabra a la gente. ¿Para qué? Para que los seres humanos digan sus ideas y salga una mejor. Razón por la cual, para eso existe el Parlamento. Es lamentable, señor Presidente. Vea, yo quiero que ustedes abran la Constitución. El artículo 43, es grave lo que está sucediendo. El artículo 43, que el señor Presidente de la República seguramente no se ha dado cuenta, debe haber sido redactado por alguien que debe tener el interés de volver a ser ministro o de ser ministro de gobierno. Es importante que escuchen esto, porque la Constitución Política del Estado, dice claramente en el artículo 147, numeral 16, que el jefe de Estado ejerce las funciones máximas en las Fuerzas Armadas y la Policía. Bien, nosotros vivimos un Estado de régimen presidencialista, señores asambleístas, legisladores. No podemos crear bajo ninguna circunstancia la figura de primer ministro. Estamos creando, si le aceptamos al señor Presidente de la República, lo que presumiblemente alguien le haya redactado. Estamos creando la figura, como ya lo dije, de primer ministro. El jefe de Estado no debe delegar, bajo ninguna circunstancia, su poder ante las Fuerzas Armadas y ante la Policía. No puede ser un ministro de gobierno el que dirija la operación en un momento determinado cuando es el jefe de Estado, el Presidente de la República, la autoridad máxima. Por eso es que me atrevo a decir que esto debe haber sido redactado por alguien que quiere ser ministro de gobierno para creerse, pues, Superman o primer ministro cuando esa figura no existe en la Constitución Política del Estado ecuatorial. Señor Presidente, aquí también en el veto del señor Presidente de la República habla de que el inciso tercero del artículo 158 de la Constitución Política del Estado lo inspira para poder dictar ese cambio al artículo 43. Pero vean, por favor, abran la Constitución los que la tengan. Dice, las Fuerzas Armadas y la Policía, permítame, señor Presidente, las Fuerzas Armadas y la Policía, instituciones de protección de derechos, todos ellas tienen que proteger nuestros derechos, las libertades y las garantías ciudadanas. O sea que estamos logrando aquí una pelea entre las Fuerzas Armadas y la Policía. ¡Qué graso error, señores asambleístas, ilustres, legisladores! Las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de orden que deben estar al mando completo del primer jefe de Estado que es el Presidente de la República, no de ningún otro. Porque en ese instante estamos tergiversando las cosas y resulta que en un momento determinado el ministro de Gobierno mandará más que el ministro de Defensa. Pero recordémonos, las Fuerzas Armadas tienen un alto mando de las Fuerzas Armadas que están en total resolución en la parte militar para la defensa de la soberanía nacional. ¡Ese es el mandato que la Constitución le ha dado al Presidente y por ende a las Fuerzas Armadas y la Policía! Yo creo, señor Presidente, que definitivamente este artículo es totalmente inconstitucional. Y yo hago un llamado, señores diputados, señores, perdón, señores asambleístas, qué feo esta palabra, legisladores les voy a decir. Yo les quiero decir que nosotros tenemos para construir el país, nosotros debemos servir para crear derechos garantizados en la Constitución y sobre todo lograr que el país desarrolle. Lo ideal sería, señor Presidente, que algún día seamos una gran nación, una nación poderosa, un Ecuador rico, no un Ecuador pobre. Me encantaría que no solamente tengamos, en el caso de la honorable legisladora Doña Betty Amores, que habló contra los oligarcas, yo no soy oligarca, por si acaso, porque oligarcas es el gobierno de pocos y no tenemos por qué defender a los gobiernos de pocos. Betty Carrillo, perdón, habla de oligarquías. A mí me encantaría que ella y su familia tengan una botería más grande allá en Baños y me encantaría que no solamente tenga un convertible, sino que tenga cinco y que todos tengamos cinco y que tengamos diez, porque eso debe ser la solución de los problemas para la satisfacción de los seres humanos. Por lo tanto, no hay que pelearnos entre ecuatorianos, hay que construir una nación grande y poderosa. Entonces, solo lo podremos lograr, señor presidente, cuando definitivamente no peleemos o no hagamos pelear a dos instituciones, a las Fuerzas Armadas y a la Policía. En la Constitución primero están las Fuerzas Armadas y se para y dice la Policía Nacional. Por lo tanto, señores legisladores, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del señor legislador de la Cruz, en la cual ha planteado que esto es un error. Pero el error no solamente está en el artículo 43, está en el artículo 11 y está en el artículo 26. ¿Saben qué pasó cuando había los gastos reservados? Que cogían la plata de los gastos reservados para pagarse otras cosas. Es verdad, recordemos el juicio del ministro de gobierno de aquel entonces, el señor Verduga, que todavía está en México. Recordémonos que le hicieron un juicio penal también a don Alberto Dajit por haber utilizado los gastos reservados. Y otros gobiernos también utilizaron los gastos reservados y no se los enjuició. Sin embargo, de lo cual, volvemos a lo mismo. No volvamos a lo mismo, porque son errores. Es verdad que el Estado ecuatoriano, no el gobierno, el Estado necesita una supervivencia. Y la supervivencia es darnos seguridad. ¿Y cómo se logra la seguridad, queridos legisladores? La seguridad no se la logra con represión, se la logra con estabilidad, con bienestar, con trabajo, con empleo, con producción. Esa es la única manera. Si no, China no estuviera en el primer mundo como está ahora. ¡China! La República Popular China. ¡Qué bien! Veamos entonces lo bueno, queridos legisladores, para hacerle bien. Los felicito por lo de Nantes, realmente, y me felicito yo también, porque de esa manera estamos demostrándole al país que hemos comenzado, señor presidente, a cumplir soberanamente, intelectualmente, soberanamente e intelectualmente, que el país exige bienestar. Y ahí nos verá a todos nosotros peleando por el bienestar y por el éxito de la patria. Gracias, señor presidente, por haberme dado la palabra.